Mañana hay tamales Como se levanta que dice la people, como andamos Espero que todos se encuentren muy bien Porque yo estoy excelente chicos A que no se imaginan lo que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy vamos a salir por las calles De Beach Boogie Racing 2 A pedir dulces Así como lo oyeron chicos Vamos a aprovechar esta ocasión Para sacar a cada uno de los personajes A dar una vuelta por cada una de las pistas Mientras recogen dulces Así que con ustedes Las carreras, las carreras para adelante Pero antes que nada voy a presentarles Que es lo que vamos a hacer rápidamente Y eso que ustedes ya lo leyeron En el título y la miniatura del video Vamos a jugar Beach Boogie Racing 2 Con cada personaje Durante 24 horas Solo les adelanto algo chicos Y es que en este video Se van a dar carreras demasiado épicas Con el Rap Rock Así que como es de lógica Vamos a jugar la primera carrera Con Rex Con el Rap Rock Obviamente parce Lo acabamos de tunear Ustedes simplemente califiquen En el tuneo que le hice A Rex con este auto ¿Locura o no locura? Si Literalmente si que es una locura Muy chima La verdad Me encantó Socio Me encantó Y es que Les venía aclarando Lo que vamos a hacer el día de hoy Antes de que Pues de que muchas personas No entiendan Y es que vamos a jugar Literalmente vamos a rotar A todos los personajes Así que posiblemente Este video sea Un poquito más largo De lo habitual Pero la verdad chicos Es que es lleno De demasiadas emociones Ya que hicimos carreras Demasiado buenas Tratamos de ser un poquito Más insanos Ustedes saben como es Pero Nunca faltaron los ataques De los bots Siempre tirándonos Sus poderes Pero pues bueno Esto es lo que van a ver A continuación Ya casi Vamos terminando Lo que es la carrera Con el Zipo Bueno no la vamos terminando Apenas es la primera vuelta Pues que el Zipo Parce Yo que estoy diciendo La carrera con el Rex Uno de los mejores personajes De Beach Buggy Racing Digamos que el más sobrevalorado De todos Uy no parce No mentiras No mentiras Pero si Es un personaje bueno La verdad Y yo lo utilizo mucho En algunas carreras Obviamente más que La comandante no vano Pero pues sin embargo chicos Le tengo demasiado aprecio Ya que con el hicimos Una serie demasiado largo Y demasiado exitosa chicos Así que bueno Aquí como pueden ver Este es el turno de Rex Que es el primer personaje Que vamos a hacer Obviamente que sigue Ya va a ser Otro personaje Que pues También le tenemos Mucho aprecio Que es Leilani Digamos que la novia de Rex Pero pues bueno Ya terminando aquí Obviamente Rápidamente Con toda la insanidad del mundo Pero ojito Ojito con el turno Que le acabamos de hacer Era Leilani Y bueno en fin chicos Así fue como quedó Este fue el que menos Se me pareció De lo contrario No De los siguientes personajes Que vienen a continuación Parse Esos si que quedaron Bien diseñados O siento de que Fueron los mejores Así que bueno Ya ustedes lo van a ver Sin embargo chicos Pues como pueden ver Aquí ya vamos Con la carrera de Leilani Parse Estaba muy difícil De que me salieran Los cohetes propulsores Yo no sé Es como una mala suerte Que tenía Que ningún O sea Los cohetes propulsores No estaban saliendo Tal como quería Sin embargo chicos Pues en todas las ganamos Tampoco no fue Que perdimos las carreras Aquí como pueden ver Lo utilizamos al final Los cohetes propulsores Y miren nada más La jugada que nos sale O sea Los cohetes propulsores Más el ratrot Así no tengamos A la comandante No va a salir Carrera insana De ley Al final nos robaron Esto pero vamos Con el siguiente Personaje Y hablando de personajes Tristóticos Nos encontramos A Leta La personaje La última personaje Que llegó O sea El nuevo personaje Literalmente Lo último .com Literalmente Lo mejor Que pueda haber En este juego No mentiras Tampoco así Pero pues la verdad Chicos Es que es una Personaje Que nos gusta Demasiado Parse En cuanto a su diseño La hacker La hackerleta Digamos que La viciosa Por cierto También muy buena En las pistas de carrera Como pueden ver Bueno aquí No fue buena opción Para mostrar su nivel Pero como pueden ver Chicos Más adelante Lo que vamos a hacer Con Leta Pan Vamos a utilizar Su poder Ya que es un poder Que también llama Mucho la atención Nunca antes visto En Beach Buggy Racing Aún así Muy chimba La verdad Díganme en los comentarios Si ustedes tienen Esta joya de personaje La verdad Es que primero Me gustaba mucho En cuanto a su diseño Y todo eso Bueno no me gustaba Me gusta aún Me gusta utilizarla Demasiado también Cuando hago en vivo Y toda esa vuelta Es un personaje Que no he abandonado aún Todavía lo tengo ahí Todavía juego con él De vez en cuando Ustedes saben como es Por cierto chicos También acabo de llegar Su traje Bueno este video No es especialmente Mostrando eso Pero pues sin embargo Ya que estamos hablando De ella Pues simplemente Les dijo Que ya llegó su traje Posiblemente La otra actualización Ya podríamos mirarlo En la colección De nuevos trajes Así que pues bueno Muy chimba Muy chimba Conocerlo No es cierto Que todavía no tengo La información al 100% Pero pues eso fue Lo último Que pude averiguar Y no hablamos mucho De su diseño De su diseño No Del tuneo Del auto Que le hicimos La verdad Que ustedes ya Lo han mirado En videos anteriores Pero pues bueno Miren Ese fue el diseño Muy tarde Para hablar de él Pero pues sin embargo Chicos Vamos con el siguiente Esta vez El turno De recoger dulces Le toca a Bitbot En la pista Del sheriff Así que pues bueno Vamos a darle De una vez La carrera Por cierto chicos Este es el mismo diseño Que habíamos hecho De Leta O sea Literalmente No tuve que cambiarle Nada Tienen los mismos colores El negro Con el verde Entonces pues yo dije Bueno este es el diseño Le puede servir A estos dos personajes Así que literalmente Se lo dejé Tal cual como estaba No se lo cambié Sin embargo Le queda demasiado bien Chicos Le queda excelente Este diseño Así que pues bueno Vamos a hacer La carrera épica Ey parce Por qué estaba tan difícil Encontrar unos Cohetes propulsores Eso sí Demasiado complicado Aún así Logramos sacar Estas carreras adelante Sin eso Por cierto Aquí nos tiran Unas ruedas grandes Ey por cierto chicos Cambiando un poquitico De tema Gente Les voy a decir Un poquitico Un avance De por qué Estaba tan perdido Ya que BitBody Es insano Aquí en las carreras Como pueden ver Chicos Bueno Como pueden ver No Es que literalmente Yo no les había Enseñado a ustedes Ni por Instagram Ni por las publicaciones De YouTube Simplemente Me había Andado de viaje Parce O sea Últimamente No he estado tan activo Primeramente Bueno Si estuve de viaje Pero El principal motivo Por el cual No he subido Contenido Así frecuentemente Como yo Solía subir contenido Que era casi Pues diario Es porque No tengo un teléfono Parce Ustedes ya lo saben Yo ya les he hablado Mucho de esto No tengo un teléfono El cual yo diga Voy a grabar Cuando yo quiera Si no cuando Me lo prestan Entonces pues Sin embargo Es algo Por el cual Estamos trabajando Para lograr Conseguir un homelo Así que Bueno chicos Eso era lo que Le quería decir Gente La verdad Que estoy Demasiado Motivado En seguir Creciendo En YouTube Así que Bueno Más detalles En la siguiente carrera Porque Ya está preparada La comandante Nova Para hacer su Respetivo turno Va a recoger Dulces Por aquí Por el lado De la playa Ustedes saben Como es chicos Una carrera Bastante rápida Ya que este es El mejor personaje Que podemos encontrar En Beach Book Racing Además de eso Pues obviamente La pista es demasiado Cortica Así que pues Miren Vamos a hacer Un clic Lasaña Con esto Como les venía Conectando Chicos Estoy trabajando Duro Estoy tratando De hacerle Lo mejor posible Y gracias a todas Las personas Porque siempre Están ahí Activas Literalmente Yo siempre les agradezco A ustedes Todo el apoyo Y todo el aguanto Ustedes saben Como es chicos Y bueno La verdad Es que Cuando ya Logre Estabilizar un poquito Con el teléfono Y todo eso Entonces ya puedo Traer contenido Mucho más seguido Ya podemos hacer Mejores dinámicas Y toda esa vuelta Sin embargo chicos Aquí como pueden ver En la carrerita Nos acaban saliendo Los cohetes propulsores Y ya tenemos Casi al final de la carrera La comandante Nova Y simplemente Nos quedan gastar Los cohetes propulsores Para terminar Esta carrera Muy rápidamente La comandante Nova Fue demasiado rápido Y hablando de joyas Nos encontramos Al Zipo Esta vez No encontré Como hacerle Un respectivo Tuneo A su auto La verdad Que analicé mucho Pero este Este brother Tiene tres colores Así que pues No puedo ponerle solamente dos Porque no va a quedar Muy bien el diseño No queda bien con nada Parse Literalmente El Zipo Uy parse Demasiado complicado Encontrarle diseño Sin embargo Pues el único tuneo De él Ha sido El del automóvil Del Redrop Así que pues bueno Lo quiso hacer real Con este auto Es el único Con el que se le parece Demasiado bien La pintura original De este Hot Wheel Así que pues bueno chicos Lo hicimos real con él Yo creo que es La única carrera Que vamos a jugar Con este vehículo Obviamente Más adelante También posiblemente Cambiemos Con otros autos Ya sean carreras Con diferentes personajes Pero pues sin embargo Lo quiso hacer real Esta vez aquí Así que duro La verdad Me gustó Me gustó mucho Lo que fueron Este tipo de carreras Gente Esta es una dinámica Que quería hacer Hace mucho tiempo Con todos los personajes Pero pues yo dije Uy parse Es que se va a alargar Demasiado el video Entonces me puse a pensar Yo dije bueno ¿Saben qué? Lo vamos a hacer real Así dura este video Media hora Más de media hora No importa pa Lo vamos a hacer Más que real Así que pues bueno Ahí los vamos rotando Poco a poco Ya llegamos al final De la vuelta Con el Zipo Y pues bueno Vamos con el siguiente Y hablando de personajes Chimbas Nos encontramos A Bizar El marcianito Ustedes saben Como es El parcero Aquí pues Aquí nos encontramos En su respectiva carrera Y como pueden ver Este fue su diseño La verdad que Fue un diseño Que me llamó mucho la atención Me gustó Además de eso A pesar de Que no es Los colores No combinan muy bien Pero pues sin embargo Como es un personaje Que maneja esos colores Pues me tocó Hacer ese tipo de diseño Y la verdad es que Siento que quedó Demasiado idéntico Ustedes que les parecen Chicos Les parece que quedó bien A mi me encantó La verdad Siento que no pude Haberlo hecho mejor Aquí ya lo llevábamos Fácil Con la persecución policial Teníamos también La bobina de Tesla Uy parce Yo me sé mucho Los nombres de los poderes Socio Uy paz Que yo juego demasiado Beast Buggy Rising Así que como pueden ver Chicos Aquí ya salíamos La primera vuelta Uy que chimba Lo que nos acabó De salir Los que tres propulsores Que por cierto Lo vamos a utilizar De la mejor forma Lo vamos a hacer Demasiado real Y bueno chicos Yo creo que disfruten Esas carreras gente Porque la verdad Es que me demore mucho En tratar de De jugarlas Y pues bueno Ustedes saben Que son 15 personajes Y todos 15 Los vamos a rotar aquí Así que pues bueno Todavía no se vayan Que dicen que Todavía tenemos carreras Que jugar Así que pues bueno Como pueden ver chicos Aquí me pareció Una locura Porque es que Teníamos literalmente La misma velocidad Que el murciélago De la muerte Gente O sea literalmente Pareciera como Si estuviéramos Compitiendo con este Con este poder Así que pues bueno Esto es algo Que me pasa por primera vez Llevamos mucha velocidad En ese entonces Pero pues bueno Obviamente tendríamos Que ganar en primer lugar Pero hábleme De lo que se viene A continuación Mika La carrera de Mika Pa La personaje que todos odiamos No mentiras No todos odiamos Pero la verdad Es que en su tiempo Me caía demasiado mal Parce Mika me arruinaba Demasiadas carreras Así que pues bueno Pa Yo no quería ver a Mika Ni en pintura Aún así teníamos Que jugar el día de hoy Yo les dije a ustedes Que nunca iba a jugar Con Mika Pero pues ya que estamos Probando todos los personajes De Beach Buggy Racing Pues me tocó hacerlo real Así que pues bueno Vamos a sacar Una carrera épica Aquí con ese personaje Gente Y antes de continuar Y antes de continuar El video Gente Les quería Bueno Yo leí un comentario De un suscriptor Que me ha dicho Gerardo Que te pasa brother Últimamente no has estado Saludando a la banda Que pasa Crack Así que pues bueno Chicos Esto Pues Saludar a la gente Es algo que a mi me gusta Sino que últimamente No había estado tan activo Así que pues bueno Lo que vamos a hacer Es vamos Ustedes saben chicos A mi me gusta Siempre Premiar la actividad De los usuarios En el canal Así que pues bueno Si hay alguna persona Mirando el video En este preciso momento Quiero que me comente ahí Todos somos unos cracks Así Yo sabré De que estuviste En esta parte del video Y pues así Voy a estar saludándote En una próxima ocasión Así que pues bueno Gente Los voy a leer Por ahí en los comentarios Si ustedes me escriben eso Gente Yo sabré que están aquí Así que pues bueno Estás participando Por un saludo En un próximo video Así que Ya nos encontramos aquí En una siguiente carrerita Esta vez le tocó El turno de Disco Jimmy Y como es costumbre gente Aprecien el traje Que tiene este pana Es que el traje Uy parce El traje No el traje No perdón El diseño de auto Que le hice este pana La verdad es que Fue un diseño Que fue demasiado sencillo Simplemente le puse El color morado Y el color blanco Y ya está No tuve que pensarlo nada Así que pues bueno Me encantó Me gustó este tipo de diseño A ustedes que les parece Y bueno También la carrera épica Que vamos a hacer A continuación Aquí nos dieron una dinamita Nos terminan derribando Pero pues bueno Todo era esperar Que salieran los cohetes Propulsores Que pues ustedes saben De que están muy complicados Salir Aún así cuando nos salieron Pues ya nos salió Algo más épico Si pilla Pero pues por el momento Simplemente nos salían Esos poderes Que la verdad No nos sirven de mucho Bueno el nitro Si nos sirve un poquito Pero pues yo Yo lo que más esperaba Eran los cohetes Propulsores Es que El rat rod Se conduce Con cohetes Propulsores Si no tenemos Cohetes propulsores Prácticamente El rat rod Es un automóvil Bueno es un automóvil Bueno Pero no se puede sacar Su 100% de velocidad Si no solo con los cohetes Aquí como pueden ver Nos salió Y simplemente tendríamos Que salir de aquí Del túnel Pues para poder Utilizarlos fácilmente Aquí nos derriba Con la gravedad Dunare Y gente Estamos muy insanos Yo creo que miren La jugada que vamos a hacer A continuación Gente Porque es que vale la pena Gente Vale la pena verla Tres veces Literal Así que como pueden ver Chicos Ya terminamos Esa carrera Con el disco Jimmy Y seguimos Con el siguiente personaje Que es Bomberman O en términos ingleses Clutch Un personaje que Suelta puras bombas Ustedes ya lo conocen No tengo necesidad De presentarlos Pero lo que si me gustaría Saber es si ustedes Ya lo tienen En su colección Eso si me gustaría Saberlo A ver chicos Hablemos del diseño Rápidamente gente Y es que Aquí como pueden ver Lo diseñé con el dorado Y con el negro O sea Literalmente me encantó Gente No quiero que una persona Me diga No Gerardo Ese diseño está muy suave Porque la verdad Es que no está suave Está una chimba El color doradito Bien parchado La cabeza de club Que también tiene Esas espinas como doradas Y pues obviamente Con su respectivo casco Este personaje Se viste bacano Gente De los diseños De personajes Que me gustan El club Es uno de mis favoritos Gente Por la forma En que se viste Así que pues bueno Gente Aquí como pueden ver Estábamos tratando De salir Obviamente siempre Vamos a llevar El primer lugar Porque es que Gente Los bots Se ponen agresivos A veces Pero a veces Nos están dejando Red duro Así que pues bueno También la insanidad De nosotros De nosotros Sirve demasiado Y como pueden ver Chicos Aquí Miren lo que Logra robar El carterista El carterista Es una muy buena opción Gente Para llevar En el mazo De poderes Que nosotros Necesitamos En una carrera Gente El carterista Uy Parce Es demasiado bueno Eso sí Que nos lo utilicen A favor Porque en contra El contra Es demasiado estresante Pero como pueden ver Chicos Aquí ya llevamos Una muy buena diferencia Ya estamos prácticamente Terminando Esta carrera Por cierto Se viene un personaje Que muchos quieren En Beach Buggy Racing Pero no vayan mucho detalle Ustedes ya se imaginarán Cual es Pero nada Solo nos queda rematar Esa en primer lugar Así es Roxy Roller En la casa Pa Eso es todo manito Así que pues bueno Chicos Antes de Hablar sobre ella Y toda esa vuelta Quiero que miren El diseño Que le hicimos A Roxy Roller Gente Soy muy creativo Socio La creatividad Por delante de todo La creatividad Es lo más importante Así que pues bueno Chicos Esto fue lo que nos salió La verdad Estaba un poquitico Complicado Elegirle el color A Roxy Roller Pero pues al final Le puse este Este fue su diseño Y la verdad Que me encantó Me pareció muy bonito Gente Roxy Roller Es en su prime Aquí bueno Aquí no sé Por qué me sacaron De la vida Y me dejaron Regresar fácilmente Cosa rando Que pasan En Beach Buggy Racing Pero como pueden ver Salimos de esta Con la persecución Policial Y ya tenemos Casi listo Para activar La habilidad De Roxy Roller Por cierto Aquí ya vamos En sexto lugar Y nos sale Una velocidad Supersónica Ey gente Es que últimamente No está jugando Tan activo Beach Buggy Racing Pero cuando juego Uy parce Demasiado Y como pueden ver Chicos Aquí ya habíamos Activado la habilidad De Roxy Roller Y por cierto Gente Miren la distancia Que nos lleva Disco Jimmy Parce Yo no sé Que poder le habrá Salido Disco Jimmy Pero la verdad Chicos Es que estaba Demasiado adelantado Y bueno Nosotros también Estamos haciendo Lo posible Por adelantarlo Gente Pero pues bueno Fue prácticamente Imposible Porque ya ganó Aún así Nos conformamos Con un segundo lugar Ya que más se puede hacer Pero que duro El personaje Que tenemos Ahorita Y literalmente Este fue uno De los diseños Que más me encantó De todos los que hice O sea No fue el mejor Pero fue uno De los que más Me gustó El color café Con el azul Obviamente Hizo relación Al personaje Que llevamos Que es Ogok Y la verdad Chicos Es que Fue un diseño Increíble Pensé que Me iba a salir Algo peor Pero la verdad Es que no fue así Gente Me salió Un mejor Diseño Que cualquier Otro personaje Así que bueno Ahí como pueden ver Chicos Ya Ya íbamos Demasiado insanos Con este personaje No nos da velocidad Pero bueno Sin embargo Aquí esperanzamos En que nos salga Un poder bueno Para poder sacarle Mucho más diferencia A los jefes Y si notaron La rapidez En la que dimos La primera vuelta Uy gente Demasiado rápido Estamos prácticamente Solos Tenemos mucha Diferencia Y la verdad Es que Lo único que espero Es que nos salga Otro poder melo Pero pues bueno Chicos Aquí como pueden ver Como me habían derribado Anteriormente Pues ya me alcanzaron Demasiado Hay gente También Cambiando un poquitico De tema Les quería decir Chicos Que muy pronto Vamos a estar Subiendo contenido Más en mi canal Segundario Vamos a reaccionar A las personas Que me tiran O sea Los haters En los cuales Están los comentarios Ocultos Así que bueno Eso vamos a reaccionar También Vamos a reaccionar También A los A los primeros Videos de cada Youtuber De Bitchbug Racing 2 Esa es una buena Dinámica Para hacer En el canal Secundario Así que pues bueno Chicos Quiero que estén Muy activos Por allá Porque más adelante Le vi más avances Pero 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 Guido con este Parcero Con Mr. Happy Que aquí ya lo tenemos Con su respectivo tuneo Gente Iba a jugar con él Con el Screaming Jack Pero yo dije No pa ¿Sabes qué? Vamos a terminar Con el Red Drop Así es Así que pues bueno Gente Simplemente le puse Sus colores La verdad es que Combina demasiado Ahí lo que es La coronita Con su cabeza La calabacita Y bueno Toda esa vuelta Gente La verdad es que Fue un diseño Que me encantó demasiado Así como todos Los demás anteriores Menos el de Leilani Pero pues sin embargo Chicos Está demasiado god Y como les venía diciendo Chicos Vamos a hacer crecer Ese canal re duro El canal secundario Ya les dije Más o menos Que era lo que se venía Para ese canal Por cierto Ya estamos muy cerca De llegar a los 50 mil Suscriptores Así que he tenido pensado Hacer una placa De YouTube Para eso Obviamente algo manual Pero pues no sé No he decidido A 100% Si hacerla real o no Sin embargo gente Pues quiero que Todas las personas Me vayan y me sigan Por allá gente Para los que no conocen O no saben Como aparezco Aparezco como GerardoR9 Se escriben así En el buscador De su YouTube Y de una vez Le va a aparecer De primero El canal mío Así que pues bueno GerardoR9 En el canal secundario Para que vayan Y me sigan Y estén activos Ahí cualquier novedad Cualquier cosa Que yo quiera subir Pues para que Estén ahí compartiendo Dando likes Ustedes saben Como es parce No tengo porque Decirlo gente Y aquí en el canal principal Pues vamos a estar Subiendo más contenido De Beach Boogie Rising 2 He tenido pensado Hacer muchas más dinámicas Por cierto gente Ya se me está como Ocurriendo la idea De no sé De hacer un tipo Como de No sé Quiero hacer como Una colaboración Con algún YouTuber De este juego Pero no sé La verdad es que Tendría que pensar En algo bien melo Para hacerla En un creador Que no sea Pues más o menos Que esté grandecito Gente De Zippy Que ustedes lo conozcan Y toda esa vuelta Pero pues bueno Es algo que voy a estar pensando Ojito con Beach Bro Que aquí lo tenemos Súper hiper negativo Gente Que chimba De personaje También Es un personaje Que le tengo mucho precio No tanto en su habilidad Sino que me gusta Simplemente me gusta Jugar con él Hay veces Así que pues bueno Aquí lo tenemos Y como les venía diciendo Gente Si hiciera una colaboración Con alguien No sé Yo quiero que ustedes Me dejen En los comentarios Que dinámicas Podríamos hacer Para hacer una Una Para hacer una Una colaboración Con el otro youtuber Es que Beach Boog Racing 2 No se presta muy bien Porque no es un juego online Si fuera online Pudiéramos hacer Buenas dinámicas De colaboración Pero es que Como no es online Pues es demasiado difícil Así que pues bueno Chicos Puede que se les ocurra A ustedes una buena dinámica Sin embargo Yo también voy a estar Pensando en unas buenas A ver si puedo invitar A una persona Aquí al canal Porque hace mucho tiempo Que no invitamos a alguien Y pues la verdad Es que ya vale la pena Gente Y la verdad Que me encantaría Y también Yo creo que me den En los comentarios Ustedes A quien le gustaría Que trajeramos Un youtuber Que ustedes Sigan demasiado Y que lo conozcan Que tenga buen potencial Entonces me digan Gerardo Pilla Ese youtuber Es demasiado Pro Pues no se Tiene tantos Suscriptores Y pues lo podríamos Hacer real Gente Lo voy a leer A todos Y ojito Con lo que se viene Matt Kelly Sacando la cara Por su especie Aquí como pueden ver Con su respectivo auto Quise leer El Spawnter Porque es un auto Que hace mucha referencia A él Además de eso Pues le puse Sus colores Le puse unas pegatinas Que también van relacionadas Al socio Al personaje Así que pues bueno La verdad es que me encantó Este diseño Gente Yo creo que este no fue Demasiado complicado En hacerlo Sin embargo Siento que fue Uno de los mejores Que me pudo Haber quedado La verdad Porque le cambié de auto Y por las pegatinas Que le puse Y bueno Todo eso Gente La verdad es que no le metí Muchos accesorios Porque yo dije ¿Para qué voy a gastar Diamantes en accesorios? O sea ¿Son de qué? Simplemente para guardarme Una carrera Pues la verdad es que No valía la pena Simplemente lo quise dejar así Lo quise hacer real Así que pues bueno Chicos Aquí como lo pueden ver Estábamos súper activos Súper insanos Con este parcero Y bueno chicos Ya casi terminamos La carrera Con Matt Kelly Y vamos con otro Siguiente personaje Que ustedes quieren mucho Y tras de que quieran mucho Es el último Estamos hablando De Benny El conejito malo El Bad Bunny Es que Bad Bunny Bueno Ese parcero Ese personaje Que casi nunca Abuso gente Literalmente Lo tenía demasiado Olvidado Que con su traje nuevo Dispara puras pizzas Si este mismo La verdad que Lo hice más que real Y bueno chicos Aquí con este Concluimos Todos los personajes Del videojuego Hace mucho tiempo Que no jugaba Con cada uno De esos personajes Gente Entonces quise hacer Un video también Como para jugar Con ellos Obviamente aquí Como pueden ver Están recogiendo Sus respectivos dulces De Halloween Hablando de Halloween Ya se termina Esta época Gente Ya estamos Estamos a 30 de octubre Del 2024 Entonces Pues ya mañana 31 Y ya prácticamente Se acabó Esta temporada Así que pues bueno chicos La verdad es que Fue una temporada Que esperé mucho más Pero pues sin embargo Gente Me gustó Me gustó por una parte Gente Y la verdad es que Bueno Tocará esperar Para el siguiente año Si seguimos Todavía por aquí Y pues bueno Ahorita que más Que más queda gente Esperar Esperar la navidad A ver que es lo que nos trae Vector Unit Para esa siguiente actualización Así que bueno chicos Antes de terminar Esta carrera Yo también me voy despidiendo Por aquí gente Espero que me hayas regalado Tu like Espero que te hayas suscrito A este canal Gente Es demasiado importante Porque ahora Más que nunca Ya vamos por los 50 mil suscriptores Y que va a pasar Cuando lleguemos A los 50 mil suscriptores Pues la verdad No se que va a pasar Pero algo Algo se me va a decorrer Gente Lo vamos a hacer más que real Así que bueno chicos Yo por aquí los dejo Espero que les haya gustado El video Adiós gente Gracias por acompañar Y en la buena gente Adiós Un saludo para todas Las babies de Latinoamérica